Hola a todos, es hora de entretener con la colección de hoy de momentos divertidos e increíbles, vamos a empezar ¡Incluso un perro se apasiona de la belleza! ¡Oh Dios mío, mira este esquivar! ¿Qué pasa si la princesa Rapusen está aquí? Este es el rompehielos automático de la naturaleza Siempre tenemos un amigo raro como este El pinado único para Halloween Necesito llevar a mi esposa a casa ahora, ella ha estado comprando por mucho tiempo ¡Oh Dios mío! Y es spacecraft! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué cree sobre lo que está dibujando? Hay accidentes que nos hacen no saber reír o llorar. Este son Batman y su compañero. Hay momentos en que todo lo malo se junta. ¡Suscríbete al canal! Todos los esfuerzos anteriores para preservar la bola de nieve se van a cero. Solo pierde un paso, literalmente irá al cielo. No puede creer cuando ve esto. Olvídase de Papá Noel que monta en renos. Ahora monta en moto. Nivel superior de saltar la cuerda en grupo. Él va a atender durante la cuarentena en casa por COVID. ¿Cómo pasear a una mascota que es un pez? ¿Cómo da forma al cabello sin cera? Megatron da un paseo. Cuando el crush dice que le gustan las chicas altas. Vamos a estirarnos temprano en la mañana. La gran idea para una ducha hecha. No puedo contar cuántas veces ella se gira. No puedo contar cuántas veces ella se gira. ¿Sí? Sí. ¿Está bien? Sí. ¿Eres fáciles? Sí. Ya, esto va. Me pregunto, ¿qué tan ordenado estará su guardarropa? ¿Es un chico tan ordenado? Lo bueno es que no puede abrir la bici, si no sea una ladrona, no dejen que las mujeres vayan a comprar solas. Este coche nos permite entrar en todos los caminos por muy estrechos que sean. Con esta habilidad de primer nivel, tal vez pueda jugar con dos pelotas al mismo tiempo. ¿Este juego incluye servicio de lavandería? No comas mientras ves esto. Puede levantar sin galones, pero no puede levantar ese hielo. Como el dicho humoroso, atrápame si puedes. ¿Este es el trabajo de medio tiempo de Spiderman? Miramos sus mejillas hinchadas. Podemos saber cuánto esfuerzo y meticulosidad requiere este trabajo. Finalmente, hay algo que puede derrotar a las olas. Incluso si son nutrias, todavía obedecen las reglas del tráfico humano. ¿Alguien se pregunta de qué está hecho este coche? La forma más rápida de secar el cabello después de lavarlo. En realidad, no podemos respirar bebiendo al mismo tiempo, por lo que podemos beber bajo el agua sin ahogarnos. La miniversión de Rápida y Furiosa. Hola amigo, ¿a dónde vas? Y luego tenemos una cascada en la ciudad. Mientras que las flexiones normales ya son demasiado difíciles para mí, ¿Has visto un gato que hace el baile del tubo en un auto? ¿Qué es el baile del tubo en un auto? ¿Qué es el baile del tubo en un auto? Pienso que esto es una estatua real. El baile del tubo en un auto? Lo es el baile del tubo en un auto. El baile del tubo en un auto. Gracias por ver el video.